Tenemos la oportunidad de hablar con Néstor Pitrola del Partido Obrero. ¿Cómo te va, Néstor? Te saluda Fernando Rodeles. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, el tema... Nosotros hoy tomamos como tema la aparición de Alfredo Severo y... Alfonso. Alfonso, perdón, sí, Alfonso. Bueno, quería consultarte... ¿Qué opinás, básicamente, de las declaraciones del Ministro Alak que deja como entrever que esto fue un falso secuestro? Bueno, ayer le echaron la culpa al secuestrado diciendo que no había pedido protección. Lo cual es una falacia total porque testigos protegidos son casos muy excepcionales. La justicia tiene la obligación y el Estado y la responsabilidad de proteger a los ciudadanos en general y a los testigos en particular. Tienen todo a disposición, distintos resortes. No hace falta ser un testigo protegido que le quitan identidad, lo cambian de provincia, lo sacan del trabajo. Es muy poca la gente que puede ser testigo protegido. Son casos excepcionales. ¿Y vos por qué creés que...? Perdón. Y el Ministro Alak en el día de hoy ya empezó a hacer especulaciones políticas. Luego alguien ha dicho que esto es funcional al Grupo Clarín, para desestabilizar al gobierno, ya cualquier cosa. Hay que investigar porque es evidente que tenemos un montón de testigos amenazados en la causa y que Severo compromete un montón de nombres en su declaración indagatoria que seguramente o presumiblemente va a confirmar cuando declaren el juicio oral y público y pone en juicio toda la trama de los negocios ferroviarios enteros del funcionariado del Estado y de José Pedraza. Están los nombres uno por uno en su propia declaración. Entonces hay mucha gente involucrada. Néstor, ¿por qué creés que el gobierno hace este tipo de suposiciones...? Bueno, porque está buscando acomodarse políticamente en lugar de asumir las responsabilidades de la cuestión ferroviaria y hacer lo que hay que hacer. Está defendiendo una trama de negocios. Vos fijate que esto de Ferrovaires, donde trabajaba este hombre, está viviendo y coleando toda la misma mafia que dirige la empresa Ferrovaires, que él denunció oportunamente. Y es un manejo que han denunciado otros testigos. En cuanto al desvío de fondos, hasta un 30% de la masa salarial, estamos hablando de una cuestión de millones y decenas y decenas de millones de pesos. Esto está denunciado en la causa la semana pasada por un ex gerente de Ugofe. Y Severo venía a confirmar estos manejos sucios en Ferrovaires, en Ugofe, el papel de Pedraza, por supuesto del grupo empresario, y con un punto absolutamente clave en Guillermo Antonio Luna, que dejó de ser secretario de Transporte Ferroviario hace un mes. Es decir, que es todo un esquema que el gobierno ha mantenido. Incluso en el ferrocarril Sarmiento han puesto a rodar los trenes cuando apartan al grupo Cirigle Arón a las empresas que están en Ugofe, que son las que están complicadas en esa causa. Yo creo que ese es el núcleo del problema. Y el gobierno escapa a su responsabilidad, como si no tuviera nada que ver, en ese desastre ferroviario. Empezó con Mariano Ferreira, siguió con la masacre de 11, y cada día tenemos peor todo, ¿no? Néstor, ¿vos cuál crees que es el mensaje que quiso dar Alfonso Severo con esto que él dijo que el mensaje no era para él, sino para la presidenta? No tengo idea. Él es un hombre que viene de la jefatura de Ferrovaire, estuvo ligado a la lista verde en el pasado, se ha peleado con él hace unos 30 años, desconozco su pensamiento político. En ese aspecto lo que todos pretendemos es que él diga su verdad, de lo que conoce desde adentro, con sus declaraciones. Nada más, como todos los testigos. Tampoco es un testigo que va a hacer girar la causa. Es uno más que puede dar un testimonio de alguna importancia, y que es concordante con otros testimonios. Y él confirma lo que hizo en las dos primeras indagatorias. Él denunció una cosa que otros testigos han denunciado, que hay manejo de armas en la empresa Ferrovaire. Es decir, que vos estás en contra un poco de esta afirmación que circula por los medios de que es el testigo a declarar. Porque vos estás diciendo, hay otros testigos más importantes o más o menos en la misma línea. Por supuesto, completamente. Pero en todo momento lo valoramos así. Imagínate, ha habido testimonios impresionantes, incluso de gente fuertemente amenazada, algunos que le balearon la casa también, como un trabajador que estaba comiendo en la parrilla de Barracas, que le metieron 36 tiros en la vivienda, y declaró hace tres semanas, que se llama Esteche, y hizo un testimonio muy valioso, del papel de la policía, del papel de los Barra Brava. Fue un testimonio impresionante. El exgerente de UGOFE, José Luis García. Hay testimonios de los colores que gusten, por supuesto de los manifestantes, de otros testigos presenciales, de ferroviarios que vieron cómo se armaba la patota y que escucharon diálogos. Lo severo lo que aportó de bueno es que él da cuenta de una reunión que hubo el día antes de la masacre de Barracas, lo cual confirma, donde él declara que apretaron a la gente, el que no fuera el otro día la iba a pasar mal, efectivamente él denuncia que hubo despidos de gente, de trabajadores que no quisieron ir a la patota, por tal parte. Bueno, eso es valioso porque da idea, contribuye a la idea central de la causa. Es el plan criminal. Una cabeza política en pedraza. Es una contribución la de él. La última que te quería hacer es, ¿habrá justicia alguna vez por la muerte de Mariano Ferreira? Bueno, si seguimos luchando de esta manera, sí. Hoy nos han felicitado muchos colegas tuyos, en la radio, en todos los medios, por la movilización que en horas hicimos ayer. La semana pasada hubo 30.000 chicos de un festival de rock extraordinario en la Plaza de Mayo. Estamos enormemente movilizados. Mariano se ha transformado en un emblema de la juventud. Y la justicia, por Mariano, es una causa enormemente popular. De este modo creo que lo vamos a conseguir. No porque confíe en la justicia particularmente, que todos los días nos defrauda de una u otra manera. Y hay un gobierno de poder personal que busca disciplinarla como a todas las instituciones y organizaciones populares. Pero creo que luchando podemos conseguir la condena. Lógicamente, testimonios como este y muchos otros abren nuevas vías de investigación para nuevos imputados para el futuro. En el juicio, por ahora, se va cerrando el círculo sobre los 17 que están ahí sentados en el banquillo de los acusados. Muchas gracias, Néstor. Gracias a usted. Hasta pronto. Salud.